794 juntas parroquiales rurales del país organizaron una marcha para pedir al gobierno la asignación de más recursos en el presupuesto que se asigna a este sector. No solo con una marcha, sino con baile y música. Las juntas parroquiales presentaron a los asambleístas más votados y al gobierno sus proyectos para el desarrollo rural. Piden que se les reconozca como gobiernos locales. Simplemente somos los recaderos de los señores alcaldes. No continan con el gobierno local que somos las puertas parroquiales. ¡Aquellos que ayer no caminamos por esos caminos, las ciudades están moriendo por esas carreteras internacionales! Porque viene el invierno y ni siquiera tenemos acceso para poder sacar nuestros productos. Solicitaron además que se les asigne 30 millones de dólares como presupuesto para este sector y no 19 como aparentemente lo había designado el gobierno en la nueva proforma. Pero el presidente de la asamblea les aseguró la entrega de estos recursos. Y el gobierno tiene que estar atento, preocupado para que los recursos económicos no le falten. Creo que también es indispensable que el poder legislativo, en este caso será la Asamblea Nacional Constituyente y particularmente la Comisión Legislativa Especial, den las respuestas jurídicas necesarias para el desarrollo de las puertas parroquiales. Mientras que el gobierno dijo que fue un error lo de la proforma. Voy a conversar con el compañero presidente y con el compañero ministro de Economía y Finanzas para que corrijamos inmediatamente este error. No puede ser que después de que este año, por su lucha y por nuestra absoluta comprensión del trabajo de ustedes en las juntas parroquiales rurales, se haya aumentado el presupuesto a 30 millones de dólares y que tengamos una proforma presupuestaria con 19 millones. Así, las juntas parroquiales se fueron contentas, con 30 millones de dólares y bailando cumbia. En Quito, María Fernanda Sosnadas, Televisión Telerama.